bienvenidos a mi canal de costura hoy les voy a enseñar a hacer un kit de cocina que consta de un agarrador de ollas y una toalla de cocina para eso voy a necesitar estas telas estos materiales popelina unicolor popelina estampada tela toalla o una toalla yo compré esta toalla de 70 centímetros por 39 pero ustedes pueden si quieren comprar las toallas estas que se consiguen económicas y si no con la tela toalla también vamos a utilizar guata otros materiales que vamos a necesitar son este sesgo al 10 1 con 50 necesitamos y esta trencilla roja para la trencilla roja necesitamos aproximadamente un metro entonces vamos a empezar vamos a marcar en esta tela estampada el agarrador de ollas es redondo entonces a ver si cabe aquí si lo vamos a marcar aquí vamos a necesitar dos de esta de esta tela cuando los cortemos debemos dejarle un centímetro de costura alrededor está el recipiente tiene 15 centímetros de diámetro y vamos a cortar con un centímetro de costura ahora vamos a cortar dos también de guata voy a dejar este con esa guata así y voy a cortar la otra guata para esta otra cara la corto así con cada una porque la guata tiende a moverse mucho entonces por eso las corto individualmente cada tela con su guata ahora con esta tela que sería dijéramos como el forro no las voy a cortar exactamente porque si no voy a cortar aproximadamente yo coso esta guata con esta tela y coloco esta debajo que después la emparejo y con ello voy a la máquina y ahora si en la máquina debo unir esas tres piezas esto sería lo del agarrador de ollas ahora voy a doblar este bies por la mitad y lo plancho voy a colocar unos alfileres antes de coser voy a colocar unos alfileres antes de coser al ancho del pie la costura y en la máquina debo unir y en la máquina debo unir Y lo mismo hago con la otra. Voy a colocar unos alfileres. Y les voy a recortar. Y aquí también voy a marcar la mitad, pero prefiero mejor con un piquete. Y aquí más derechito. Y acá. Y marco también. Ahora, en una de las dos caras voy a pasar al ancho del pie de esa línea por ambos lados. Y voy a recortar a un milímetro de esa costura. Así. Ahora voy a, dejo estas dos ahí un momento. Y voy a marcar. Aquí les había marcado el centro. A ver, acá está uno. Y ahora hago un piquete en los otros dos lados. Y también voy a marcar con un lápiz. Y voy a pasar una costura así en cruz. Bueno. Ahora. En estas dos. Medias. Voy a colocarles el bies. Te voy. Chau. Ah. ¡Gracias! Bueno, ahora aquí, esta va a ser la cara que se ve, entonces voy a hacer un cordoncito de bies de 12 centímetros, lo voy a recortar, acá me da 12 centímetros y le paso una costura. Ahora lo doblamos así y lo colocamos en medio de estos dos, entonces voy a marcar la mitad, ahí, y de una vez marco en la parte de abajo, acá en la parte amarilla que me quede marcado dónde es ese centro. Entonces en esta cara lo pego. Ahí voy a confirmar que me quedó el centro marcado dónde es, o sea, aquí debe ser un centro. Y aquí es el otro. Bueno, ahora voy a pegar estas dos piezas así. Le voy a colocar unos alfileres, que no me queden totalmente cerradas, que se vea un poquito el color amarillo. Y la otra. Así, que me queden así. Ahora voy a pasar una costura alrededor, cogiendo las dos tapas. Y le corto el remanente de costura, dejándole por ahí unos... dos milímetros, tres milímetros, por mucho. Ahora le voy a colocar el bies alrededor. Le corto por aquí también lo que le sobró. Ahora sí. Entonces le voy a empezar aquí por abajo. Y es que todavía le quedan pedacitos de tela que le sobraron. Hay que quitárselos. Los hilos. Los voy a empezar por aquí, por abajo. Pero también. Llevo en la precede, que la corta de caldo. ¡No! Sí. Pues bien, me estáis listo. Lo sé, lo sé. 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 Y ya está listo. Ahora este cordoncito para colgar lo levanto y le paso una costura aquí, arriba. Y así nos quedaría el agarrador de ollas. Para la toalla de cocina, como les dije, yo conseguí esta, pero se puede en tela, entonces tendríamos que cortar la tela y orillarla, hacerle un orillo. Yo voy a utilizar esta tela y en tela estampada voy a cortar este mismo medio del recipiente y la recorto también con un centímetro de costura. Ahora lo doblo por la mitad y le corto un pedazo media guata, así, la mitad. Y aquí le hago unos piquetes en estos dos lados. Bueno, y de una desaprovecho y uno aquí, que también me voy a necesitar, o sea, le voy a hacer en los cuatro lados piquetes. Y aquí, en este, le voy a marcar esa línea. Entonces, bueno, otra pieza que voy a necesitar es una tira de tela estampada de cuartel de cuarenta y dos centímetros por seis. Voy a necesitar la trencilla roja. Y esto para dar una corbatica, voy a cortar este pedacito amarillo de nueve centímetros por doce y este pedacito, esto tiene cinco centímetros y está por doce porque lo corté así, aquí, pero va a ser más pequeñito. Allá le recorto lo que, en la máquina le recorto lo que me sobre. Acá tengo la piecita ya cortada y esta guía es de cuatro centímetros. Entonces, voy a planchar por un lado. y ahora por el otro así. Ahora vamos para la máquina. Bueno, acá tengo la toalla. Voy a colocar este sesgo así encima de este bordado que trae la toalla. Entonces, voy a colocar unos alfileres. O sea, con esto voy a tapar ese bordado de la toalla. Ahora vamos a colocar esta trencilla así debajo. Pero entonces, en la punta, aquí, de una vez, le vamos a doblar un pedacito. O sea, un centímetro ahí que dé justo con el orillo de la toalla. Y acá lo mismo, así. Y vamos a colocar. Aquí, para iniciar, le doy un pedacito a la trencilla. Y empiezo a colocarla aquí. Pueden cambiar el color del hilo, si quieren, por negro, por blanco. Entonces, a medida que voy avanzando, voy colocando la trencilla debajo. Que se alcancen a ver las ondas. Y aquí está listras. Y ahí está listras. Voy a cortarle acá el excedente de tela y le doblo. Y ya está listo. Y ya está listo Y ya está listo De colocar ese adorno Ahora Voy a doblar La toalla por la mitad Y marco Esa mitad Esto pueden cambiar El hilo a blanco Pero para no hacer Tan largo el video Se lo voy a hacer con rojo Igual Eso después lo vamos a A tapar Aquí lo voy a hacer Unos prensesitos Desde aquí Desde Desde el inicio Todos por la linecita Va a quedar así Y ahora Tenemos acá Nuestra otra parte Que recuerdan Que habíamos marcado acá No sé si ven bien acá La marca que nos quedó Del centro Entonces Esta Este tamaño O esta medida Debe quedar Un poquito más grande Que me quedó La toalla O sea Me debe salir Ahí un pedacito Vamos a ver Cómo nos quedó Pongamos un alfiler Sí Mire Nos quedó Perfecto Acá me sale Un poquito Para la costura Y acá También Entonces Vamos a pegar Esa pieza En todo el centro Ahora Vamos a colocar La guata En medio Así Y colocamos Unos alfileres Para sostenerla Bueno Recuerdan Que también Bien habíamos Marcado acá El centro Entonces buscamos Ese centro Con este Otro centro Mire Los dos piquetes Que le hicimos Cuando la cortamos Pongamos Ahí un alfiler Y le vamos A coser Así Alrededor Y vamos A emparejar Quitamos El excedente De guata Ahora Vamos a hacer Otro cordoncito De 12 centímetros Aquí me da 12 centímetros Si ustedes Lo quieren más largo Lo pueden hacer Más largo Pueden hacerlo De 12 De 15 Y se lo vamos A colocar Por el lado De atrás En ese Piquetico Que tenemos Marcado Y ya Con ella Vamos a cortar El excedente Que me quede Por la costura Que yo pasé Me quede Por ahí De 1 milímetro De 2 milímetros De 2 milímetros Máximo Ahora colocamos El bies O el sesgo Miren Vamos a doblar La puntita Así Y lo metemos Ahí Desde el principio De la ruedita Amigos Ej coudí Jó De la ruedita Los 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 Big Los Doblamos también en la punta un pedacito. Para darle un buen terminado. Ahora, este sedo que colocamos por detrás lo llevamos hacia adelante y cosemos aquí. Y por último, para darle un detallito de vida, con este pedacito de tela vamos a hacer una corbática. Entonces, yo la coso aquí por detrás, así. Le dejo un huequito para voltearla. Pueden cambiar el hilo, el color del hilo. Luego, abrimos la costura. Y cosemos así a los lados. Lo volteamos. Le damos por el huequito. Sacamos bien las punticas. Vamos así. Doblamos para ver cuál es el centro. Me faltó sacar bien la puntita. Y ahora, a mano. Vamos a hacer una corbática. Podemos hacerla así. Nos cuesta menos trabajo. Y con este pedacito que hemos cortado. Le completamos la corbática. Le completamos la corbática así. Y con este pedacito que hemos cortado la corbática. Y se la pegamos aquí. Y con este pedacito que hemos cortado. Es**** Y con este pedacito que queremos. Y con este pedacito que hemos cortado. Y con este pedacito que hemos cortado. Escribete. Y con este pedacito. Y así nos quedó nuestra toalla de cocina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!